hey colombia moda 2023 está cargado de tendencias pasarelas y nuevos talentos por eso en cultura tm resaltamos las nuevas escuelas de diseño que día tras día trabajan para demostrar que medellín sigue estando a la vanguardia de la moda todo el cubrimiento de colombia moda colombiatex 2023 por telemedellín y tm más aquí te ves y